De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu misericordia Comenzando, felices, oramos Le entregamos al Señor nuestros ojos Y terminamos con la lengüita Para que nuestra lengüita sea misericordiosa Tanto, tanto Santa Teresa decía Santa Teresita que ayer era Santa Teresita Niño Jesús Ella, la maestra de la oración Misionera Patrona de las misiones sin moverse el convento Porque oraba, oraba por las misiones Oración de intercesión Eso lo veíamos ayer Y hoy día nuestros ángeles custodios Ah, ¿cómo le besamos? Nos enseñaron desde chiquititos Todavía nos acordamos con la memoria Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Sin ti me moriría Mi nieto le agrega dos o tres cosas Ah, más no me acuerdo Ah, pero hoy día acudamos A ese angelito que el Señor nos ha puesto Para ayudarnos Para guardarnos Pero no le hacemos caso A esa campanita que está ahí Que veamos que nos ayuda Esta palabra diciéndole Señor, aquí estamos Abiertos Para que tú puedas obrar en nosotros Danos esa palabrita de amor Veímos que estamos con los salmos ¿Verdad? Comenzamos ayer Hoy día tenemos en el salmo 32, 8 Solamente Mira lo que nos dice el Señor Yo te instruiré Te mostraré el camino a seguir Y me ocuparé de ti constantemente Palabra de Dios Pero mira Señor te dice Yo te instruiré Te mostraré el camino a seguir Y me ocuparé de ti constantemente La palabra de Dios Y él no falla El problema es que nosotros No nos hacemos caso No nos hacemos los sordos Él nos mostró el camino Mandó a su hijo Mostrarnos el camino Le preguntaron ¿Qué camino voy a seguir? Yo soy el camino La verdad y la vida Nos dijo Bueno yo Quiero el mundo Dijo Dios Ustedes se portaron mal Pero yo Les prometo que les tengo El paraíso igual Lo estoy esperando Y como vamos No sé Por reírsela Como pueden ustedes Él no Porque es un padre amoroso Vino él Vino su hijo Dio la vida Para que tú Supieras Que te ama Y clavó en la cruz Tu salvación Tu regalo Pero Si tú no abres El regalo Tú no lo aceptas Él no puede hacer nada Así que Hagámosle Que sea una realidad Digámosle Aquí estoy Dile tu nombre Aquí estoy La trine Ya señor Intruye Muéstrame el camino Hazme dócil Para seguirte Yo sé Que él está al ladito Golpeándome el corazón ¿Se acuerdan Esa imagen De Jesús Golpeando la puerta Todos los días Está ahí Como dice la palabra Me ocuparé De ti constantemente Todos los días Las 24 horas del día Golpeando tu corazón Para que me abra Y tú no lo haces ¿Qué puedo hacer yo? Nada Dice él Pero sigue esperándote Sigue esperándote Y esa sed Esa sed Esa sed que tenemos Esa sed que no sabemos Dónde saciarla Ahí está La saciamos donde él No en la droga No en el alcohol No en el cigarro No en los vicios No en la violencia Que voy a Tengo ganas de algo No sé de qué Entonces El señor se hace El encontradizo Porque sabe Como con la samaritana Que tenía La sed Tú también la tienes Y mira lo que nos dice acá No hay ninguna Criatura Que no haya sido Asediada por Dios Entenada de verse Y por caminos diferentes Piensa tú Hermano Hermano Querido En la vida Que llevamos Yo En mis 7-7 He tenido Que el señor Me ha asediado Me ha pescado Me muestro Me ha puesto Personas Me ha puesto Situaciones Gracias a Dios En el 90% Le he hecho caso Y en lo que no le he hecho caso Le he tenido que pedir perdón Después señor Y me he dado cuenta La diferencia Contaminado por la agitación Y por la superficialidad Del consumismo desenfrenado El hombre moderno Está enfermo Descarriado Y ha perdido su identidad Hermano Hermano Querido Hemos perdido Nuestra identidad De seres Personas Somos Hechos A imagen Y semejanza De Dios Somos Únicos Irrepetibles Nos creó Hombre Mujer Para complementarnos No para pelear Para que nos amemos Así que Pidamos hoy día A nuestro angelito De la guarda Que nos ayude Que nos cuide Que nos proteja Y que nos lleve Por el buen camino Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Que me digan las estrellas Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los océanos Que me digan las montañas Que me digan las montañas Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Que me digan las montañas Yo quiero aprender A aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo